Estamos con Marcelo Montenegro, ministro de Economía, para hablar de cómo va a estar la economía en el país. Bienvenido, ministro. Buenos días. Buenos días, Natalia. Buenos días a los televidentes de la revista. Gracias, ministro. Empezamos. Hay que decir que el presupuesto general del Estado de la Nación propone un incremento superior al 4%. Hablamos de un crecimiento de 11 menos 11 puntos. ¿Cómo se puede superar todo eso? Bueno, fundamentalmente está el estímulo a la demanda interna, que ya ha comenzado con el bono contra el hambre. El otro estímulo, Natalia, viene por el incremento de la inversión pública. Son 4 mil millones de dólares que se van a volcar a la economía y que van a dinamizar mucho sectores como la infraestructura, el área productiva, el área social. Y creemos que ese es el elemento inyector que va a poder apalancar muchos proyectos y que obviamente va a dinamizar empleo. Y también va a tener su efecto positivo en la inversión privada, lo que se llama el Crowding Inc., que hay una complementariedad entre inversión pública e inversión privada. Y eso consolida el hecho de que se van a empezar a entrelazar proyectos privados, públicos, y eso va a dinamizar de nuevo el empleo y la actividad económica. Así que esperamos llegar a un 4, 8% de crecimiento del PIB real en el 2021. Ministro, muy buenos días. Gabriela Oviedo los saluda. En relación a años anteriores, ¿en cuánto es el monto para la inversión pública? ¿Este ha aumentado? ¿Ha disminuido? Buenos días, Gabriela. Ha aumentado en el presupuesto que nosotros estamos, que se ha aprobado en la Cámara de Diputados. Se estimaba en el proyecto inicial de 3 mil millones, hemos elevado a 4 mil millones de dólares. Por lo tanto, este es un esfuerzo adicional que se hace para fomentar la actividad económica del país a través de la inversión pública. Muchos proyectos que se van a ejecutar a nivel central, pero también a nivel municipal y a nivel de las gobernaciones. Ahora, ministro, se asigna el 10% del PGN para el sector salud. ¿Cómo se ha llegado a esta porción? ¿A qué otros sectores se las habría disminuido para llegar a este histórico? Bueno, se han disminuido muchos gastos que no son necesarios, como la compra de material bélico y de represión. O sea, hemos suprimido en el presupuesto ese tipo de compras. Creo que en momentos de pandemia o de recesión no es lógico comprar armamentos. Es una locura. Hemos eliminado ese tipo de gastos y ahora lo hemos volcado a salud y educación. También ha habido una disminución de casi el 30% en la planilla administrativa del sector público. Entonces, y más o menos un 15% en global de las partidas de servicios personales. También la compra de bienes y suministros también lo hemos disminuido. Y ese ahorro lo hemos volcado a la inversión pública, que también incorpora inversión en salud, inversión en educación. Y precisamente profundizando sobre ese tema, porque la pandemia ha dejado en evidencia que es muy débil el sistema educativo que tenemos en el país. ¿Qué importancia se le está dando a la educación en este presupuesto, ministro? Sí, es como señalamos, se está otorgando un 10% del presupuesto general del Estado a la salud y un 10% también a la educación. Y considerando que el presupuesto ahora es mucho más alto y estás considerando que vamos a cumplir un 10% en educación y salud, significa que ambos ítems también en niveles ha aumentado. ¿Eso qué significa? Que el monto es mucho más grande. Hablamos ahora de los créditos que fueron anunciados. ¿Cuál es el propósito de los dos fideicomisos que fueron presentados por el presidente Luis Arce para la reactivación económica? Bueno, la otorgación de la constitución de este fideicomiso de 911 millones de bolivianos son 130 millones de dólares. Son dos fondos, pero que forman un fideicomiso en global, que van a ser administrados por el Banco Unión y el Banco de Desarrollo Productivo. Son orientados a créditos productivos que van a sustituir ya la importación de insumos o la importación de bienes finales. Por ejemplo, por darte simplemente un dato, nuestros productores de calzados tienen que importar las suelas. Y es ahí, hay una oportunidad de que en la industria nacional se pueda generar una industria que produzca esto. El pegamento para hacer los zapatos también es importado. Hay mucho potencial para sustituir insumos y también para sustituir bienes finales. ¿Quién ya no usa, quién no usa, digamos, acondicionador de cabello en la ducha? O usa masivamente champú o jabón, sí, todo es importado. ¿Y en base de eso el tipo de cambio se va a mantener, tomando en cuenta de que usted dice que todo es importado? Claro, el tipo de cambio está en este momento invariable. ¿Se va a mantener hasta el año siguiente? Claro, es uno de los elementos de los supuestos que tiene el presupuesto general del Estado. Va a mantenerse invariable y nosotros creemos que este fideicomiso va a ayudar a que varias industrias, no solamente pequeñas sino también medianas y grandes, puedan ir a la dirección de sustituir cosas que son básicas. Por decir, nosotros exportamos boratos a Chile y Chile nos devuelve en forma de bidets, azulejos. Hay mucho potencial que Bolivia puede aprovechar y potenciar. Ahí están las industrias que lo pueden hacer y este es el impulso, es 911 millones de bolivianos inicialmente. Y el primero de enero vamos a inyectar otros 350 millones más. Imagínate, este fondo va a ir creciendo. Ministro, ¿y por qué se modificó la ley de impuesto a las riquezas? Antes prevía que se cobre solamente durante dos años, ahora es de manera permanente e indefinida. Bueno, la decisión de los asambleístas de considerar la permanencia del impuesto es porque en varios países también se ha visto que es razonable tener un impuesto de este tipo de forma permanente para ir consolidando la cultura tributaria porque si simplemente se ponía un periodo de dos años, bueno, probablemente aquello no iba a tener el impacto que queremos. Se tiene que permitir que la economía tenga una serie de impuestos que también puedan redistribuir el ingreso. Porque solamente si hubiéramos aplicado dos años, la redistribución vía este impuesto hubiera sido temporal. Tenemos la idea de que esta redistribución del ingreso sea permanente en la economía. Ahora, parlamentarios de la oposición consideran, ministro, que la medida podría causar la fuga de capitales de Bolivia en un momento en que se requiere reactivar la economía. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, aquello es infundado. ¿Por qué? Porque este es un impuesto a las personas naturales, no a las personas jurídicas. Las empresas donde hay inyección de capitales, donde se invierte, creo que van a tener el mismo tratamiento impositivo. ¿Pero no cree que hay una fuga precisamente por esto, una fuga de capital? No, porque en varias partes del mundo se cobra este impuesto. O sea, si alguien quiere evadir, digamos, o sea, no pagarlo acá, donde se vaya, también lo va a tener que pagar. De todas formas, acá nosotros no estamos poniendo este impuesto a las empresas ni a las firmas. Por lo tanto, la inversión que puede venir para hacer un negocio, una factoría, una planta, no está en duda. El elemento que se señala de que la gente va a sacar su dinero son alícuotas razonablemente pequeñas. Y además, el monto de la base imponible, que es 4.3 millones de dólares para arriba, nos configura de que este es un impuesto que solamente va a alcanzar a un grupo muy reducido de personas como 152 que hemos calculado. Ahora, ministro, permítame volver al tema de los fideicomisos. ¿Cómo será el acceso al crédito que resulte de la creación de los mismos? Bueno, hay condiciones para accederla. Lo importante es que el proyecto tenga un componente de sustitución de importaciones. Cuando el productor, el microempresario, el pyme, el mediano o el grande se acerque al Banco Unión o al BDP, tendrá que presentar un proyecto o solicitar importaciones. Las condiciones son 0,5% de tasa de interés para capital de operaciones hasta seis meses de plazo de gracia y en el capital de inversión un año de gracia. Aquí tengo una tablita que si es posible pudiéramos mostrarla, si es posible acercar. Va a haber crédito para todo tipo de empresas. Para la gran empresa van a haber, para el monto de capital de inversión, hasta cinco millones de bolivianos y capital de operación, tres millones de bolivianos. Con un periodo del crédito de diez años para el capital de inversión para la gran empresa y tres años para el capital de operaciones. De igual manera, para la mediana empresa tenemos un rango de capital de inversión de dos millones y capital de operaciones de un millón. Los plazos son similares de diez años para el capital de inversión y tres años para el capital de operaciones. La pequeña empresa también está comprendida acá, que tiene la oportunidad de obtener 700 mil bolivianos en el capital de inversión y 500 mil bolivianos en capital de operaciones. Los plazos son similares, diez para inversión y tres para operación. Y la microempresa tiene la posibilidad de obtener 250 mil bolivianos en el capital de inversión y 150 mil bolivianos en el capital de operaciones. Los plazos son para el capital de inversión cinco años y para el capital de operaciones tres años. Bien, ministro, gracias por la explicación. Buenos días para usted. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a la revista. Para usted. Tenemos más consejos a continuación.